vamos a continuación a escuchar de inmediato el comentario y la participación de nuestra compañera Julieta Tejado, buenos días. Muy buenos días, José Luis, gracias, los buenos días al país. Mire, señores, la situación en este momento del huracán Fiona es realmente para tomar eh todas las medidas de lugar, pero sobre todo para que la población siga las instrucciones al pie de la letra de las autoridades de los diferentes organismos de emergencia como el COE y la defensa civil porque hay que ver el gran trabajo que hacen estos equipos para eh convencer a las personas que salgan de los lugares que son lugares muy expuestos, muy vulnerables, las lluvias que se están eh presentando eh ya prácticamente a nivel nacional son de importancia, hay que recordar que se eh estuvo diciendo desde un principio que las lluvias que caerían sobre el territorio de la república dominicana serían lluvias catastróficas, eso si tomamos eh como referencia el el dato que acaba de dar José Luis eh sobre lo que está pasando con las lluvias en algunos lugares de Puerto Rico específicamente en Ponce es para que nosotros pues eh tomemos medidas preventivas y estas medidas no solamente son eh tan a cargo y son exclusiva de los organismos de emergencia y de socorro sino de todos y cada uno de nosotros eh ahora mismo Fiona eh sigue sobre la provincia del Seibo y lo que se ve es un unas fuertes vientos, lluvia, y sigue hacia Samaná, parece que va esa parte de la galera de la provincia de Samaná se va a ver fuertemente afectada por Fiona y eh casi todas las costas de la República Dominicana que tienen que ver con la parte de la costa noroeste pues van a ser impactadas después que pase Fiona van a seguir las lluvias, van a seguir las lluvias, es decir que el gran el peligro realmente está luego de que pasa el huracán porque eh se prevén varios días de lluvia en sobre el territorio eh nacional y estos estas lluvias pues van saturando por un lado saturan el terreno eh ocasionando eh pues deslizamientos y derrumbes y ocasiona desbordamiento en los diferentes ríos del país lo vemos por ejemplo me acaba de reportar el buen amigo Danilo Almanza el remeneo de la provincia de Spallac donde me manda imágenes de ya cómo está cómo se encuentra el río de Jamao eh esa zona de la provincia de Spallac la zona de Gaspar Hernández y Jamao es una zona que también se considera una zona eh donde se eh pues suceden grandes deslizamientos y muchos desbordamientos de río. El río Jamao es uno de los ríos más importantes de la provincia Spallac ubicado ahí en el mismo eh lugar de su nombre en Jamao al norte y eh es importante en ese sentido hacerle un llamado desde aquí a las autoridades de la provincia Spallac para que comiencen a habilitar los centros de refugiados porque hasta el momento en Spallac no se conoce de muchos centros abiertos hay poca información sobre los mismos y hay que saber y prever que en los próximos días van a ver van a seguir las lluvias y por lo tanto van a ver como decía fuerte deslizamiento de tierra y también desbordamiento del río Jamao que ya de acuerdo a eh las imágenes que nos envía el remeneo de la provincia Spallac pues ya comienza a desbordarse eh la el ministerio por otra parte el ministerio de trabajo ha eh publicado emitido la resolución número cero dieciséis guión veintidós en donde pues eh establece una serie de medidas preventivas a partir acogiéndose al decreto número quinientos treinta y seis guión veintidós del presidente de la república que declara el día de hoy no laborable por el inminente paso del huracán Fiona por el territorio nacional con esta resolución el ministerio de trabajo instruye a los empleadores y a trabajadores a tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar su vida en los bienes para la producción nacional y recuerda que bueno aquellos eh negocios, empresas, o trabajadores que de común acuerdo establezcan que sus colaboradores pues elaboren en el día de hoy sea porque eh lo consideran que es necesario, es importante, eh por ejemplo hoy hay mucha gente que anda buscando donde pedir por ejemplo comida, los negocios de comida eh son tipo de negocio que regularmente por lo menos lo de comida rápida eh tipo pizzerías eh sándwich, hamburgues y ese tipo de taquerías y ese tipo, ese tipo de negocios regularmente en días como estos pues eh tienen una gran demanda de la población eh hay corporaciones empresariales importantes de este país, son importantes, grandes corporaciones empresariales, el presidente aparece frente al a los organismos de socorro para pedirle a la población que se mantenga en sus hogares, anunciar las medidas, el presidente toma la decisión de declarar hoy lunes no laborable y entonces esas grandes empresas eh cambian la cosa y llaman su gente a trabajar, a reportarse a trabajar. Hay que ser la saludada de concreto específica, actividades no esenciales. Eh por ejemplo una industria eh que tiene que ver con comida, se mantiene trabajando porque es una actividad esencial, ¿por qué? Porque la la maquinaria industrial no es como prender un mobillo y apagarlo, se mantiene en movimiento, exceptuando que sea un mantenimiento controlado, eh luego si esos productos, si se corta la cadena de producción y abastecimiento y esos productos alimentarios, alimenticios, que son casi siempre populares, fallan, pues luego lo vemos como una consecuencia del huracán o de la tormenta, o sea es un tema difícil, por eso estamos nosotros aquí hoy, porque la comunicación es una actividad es esencial. Lo de nosotros es estratégico. Y no es esencial. Sí, es esencial. Y como dice el decreto es diverso, porque por ejemplo los médicos, hay una serie de actividades como dice Rosendo, que son estratégicas para que una sociedad siga funcionando. En el caso de la comida rápida, pues yo diría ahí hay un mitad mitad. Sí, pero hay muchos servicios que no se pueden cerrar totalmente, por ejemplo, las clínicas. No, no, es que eso es imposible. Los hospitales. Eso no entra. Eso es esencial. Eso no entra dentro de la regulación. Las farmacias. Esencial. Entonces, eh, aquellas, aquellos trabajadores que presten servicio. Pero yo creo que fabricar un pote de aceite podía esperar. Uno, no, un millón, porque mañana cuando falte ese pote de aceite, entonces nos quejamos. Eso podía esperar para mañana. No, pero yo pienso, yo estoy de acuerdo ahí con Rosendo. Ahora, otros tipos de servicios, como por ejemplo, ya decíamos, los servicios de salud. El problema es que la máquina que muele la soya o la palma, no se paga y prende de una vez. Bueno, el, lo que quiero señalar con respecto a eso es que esa resolución del Ministerio de Trabajo, la cero dieciséis guión dos mil veintidós, dice que los trabajadores que presten servicio en el día de hoy, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, pues, eh, los empleadores tendrán que pagarle el salario aumentado en un cien por ciento. Ahí es que prende el asunto. Ahí es que prende. Según las disposiciones del artículo dos cero cinco del código de trabajo. Así es que. Ahí está. Ya saben los, eh, empleadores, dueños de empresas, de negocios, que sean estos esenciales o no, que, eh, en el día de hoy, pues, deberán pagarle el cien por ciento del salario por día que genere ese trabajador que estará haciendo, realizando sus funciones. Este lunes diecinueve de septiembre del año dos mil veintidós. Aca la calculadora. Llévatelo el mundo. ¡No!